¿Cómo viste esta primera victoria en el campeonato? La mayoría de los jugadores hemos estado así, es por eso que se vio en la presentación pasada que muy poco de nosotros pudimos viajar y la verdad que afecta, afecta muchísimo, afecta muchísimo y se notó hoy, hoy se notó muchísimo, fuimos muy bajo el rendimiento a mi ver porque la copa es verdad que son partidos trabados pero vos de local tenés que imponer muchísimo, muchísimo y no lo hicimos, la verdad que te vas un poco pensativo para decir bueno en la semana tengo que meterle el doble porque así no podemos ir a jugar a otro lado, va a ser duro ¿Cómo sentís que tienen para dar pelea con este equipo? La verdad que sí, la verdad que sí, sí siento pero como te vuelvo a repetir son piezas fundamentales, viste hoy si vos ves el juego nuestro hoy nos faltó el 5 que realmente es un puesto en todo fútbol, en todo deporte, el medio campo es una virtud, es un puesto importante, es por donde pasa la pelota, el juego, los goles, pasa por todo por la mitad de la cancha y no tener tal vez ese 5 que te estaba dando el juego afecta pero yo creo que estando todos juntos, sí, 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 mejor que pasen estos partidos y aún así podés jugar mal pero lo importante es ganar, eso es lo importante, sacar los 3 puntos de tu cancha y de tu pueblo Bien Gonzalo, gracias y suerte en lo que se vea Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias